Música Cuando tu gloria desciende a un lugar Toda la tierra Resucitan los muertos Se sanan enfermos Por tu poder Queremos de ti Llénanos de ti Espíritu Santo Derrama tu gloria Esperamos por ti Ven, ven, ven Espíritu Santo Ven, ven, ven Espíritu Santo Ven, ven Llenas de lugar Señor esta noche te pido que me unjas Para predicar tu palabra con de nuevo Señor Señor que cada uno de los que estamos acá o están conectados al servicio puedan ser edificados Señor todo lo que pasa acá es por tu, para tu gloria Señor y es por tu presencia Te damos gracias por tu fidelidad y tu misericordia en el nombre de Jesús Amén Recuerda que tenemos tres fines de semana donde van a ser, vamos a ser todos activados en el poder sobrenatural Van a ser, van a ver activaciones de los dones Quienes acá no hablan en lenguas Quienes acá no ministran sanidades o milagros Eso es lo que va a pasar estos tres fines de semana Así que si vas a venir el sábado o el domingo Recuerda que el sábado tenemos a las 4 y 30 la reunión Y la otra a las 7 o el domingo a las 10 A esas tres reuniones si vas a venir a una de ellas Ven con expectativa De que vas a ser activado en los dones del Espíritu Bueno primera de Tessalonicense Digámosle así primera de Tessa 4 o 2 voy a tocar un tema Que no se toca Es un tema que no se toca mucho Pero que el Señor puso esta semana de enseñar Hoy vamos a enseñar Vamos a enseñar algo que necesita la iglesia entrar en esa En ese nivel de santidad Y quiero que lo leamos primera de Tessa 4 o 2 Porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación Escucha eso pues la voluntad de Dios es vuestra santificación Escucha de nuevo es la voluntad de Dios Es la voluntad de Dios vuestra santificación Que os apartéis de fornicación Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor No en pasión de concupiscencia Como los gentiles que no conocen a Dios Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano Porque el Señor es vengador de todo esto Como ya os hemos dicho y testificado Pues no nos ha llamado a inmundicia sino a santificación Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación Creo que me regalen su mayor atención estos minutos por favor Otra versión dice la voluntad de Dios es que sean santos Entonces aléjense de todo pecado sexual Aléjense de todo pecado sexual para caminar en santidad Aclaro santidad no es ser perfecto Nadie en la tierra es perfecto Santidad es ser apartado para Ser separado para Eso es santidad No estamos hablando de ser perfectos Porque nadie Nadie lo es Es ser apartados Separados Y lo que la escritura está diciendo es Separesen o apartesen De todo pecado sexual en tu vida Es la voluntad de Dios que te separes Que te apartes De todo pecado sexual Y he puesto en el orden Que yo he considerado En la parte sexual Más delicada es Cuatro pecados sexuales He puesto allí Cuatro Fornicación Adulterio Laxidia Concupiscencia Voy a explicar esos términos que sé que suenan raros Pero fornicación Es lo que dice la palabra Apartesen de todo pecado sexual Apartesen de toda fornicación Cuatro pecados sexuales Que contaminan y dañan el propósito de muchos creyentes Porque no se apartan No se santifican No ponen límites Corren tras estos pecados sexuales Y caen Yo sé que esta noche nadie me va a decir amén Pero no importa Yo sigo Cuatro pecados sexuales graves La fornicación El adulterio La concupiscencia y la laxidia ¿Qué es la fornicación? La fornicación es Tener relaciones sexuales Antes del matrimonio Y sabes por qué es tan importante Enseñar esto Porque afuera El diablo no tiene Pelos en la lengua Para acabar con nuestra generación Entonces desde adentro Desde la iglesia ¿Dónde más vamos a enseñar estos principios? Si no es en la casa de Dios Entonces quita como Como si estuviera tocando un tema Del fin del mundo No es algo cotidiano No se me haga el loco Usted sabe de qué estoy hablando Es la fornicación El pecado sexual que se comete Cuando tú tienes relaciones sexuales Con alguien que no es tu esposo O tu esposa Alguien decía Es que la amo tanto Es fornicación Y van para el infierno Amándolo mucho ¿Qué es adulterio? Adulterio son Relaciones sexuales Con una persona Que no es tu cónyuge Eso es adulterio Lo que Primera de Testa Está diciendo es Apartesen de todo Pecado sexual Sepáresen de eso ¿Sabes qué significa Concupiscencia? Santiago 1.12 Bienaventurado el varón Que soporta la tentación Que soporta la tentación Escúchame El problema no es la tentación Porque todos Jesús fue tentado en todo Pero no hacía yo pecado en él El problema no es la tentación Sino ceder a la tentación El problema no es la tentación Porque cuando haya resistido La prueba Recibirá la corona de vida Que Dios ha prometido A los que le aman Cuando alguno es tentado No diga que es tentado De parte de Dios Porque Dios no puede ser tentado Por el mal Ni el mal Ni él tienta a nadie Sino que cada uno es sentado Cuando de su propia concupiscencia Cuando de su propia concupiscencia Ya voy a explicar Que es eso Pero mira Es algo que está dentro De la persona Cuando de su propia Concupiscencia Adentro Es atraído Y seducido Entonces la concupiscencia Lo que está dentro Después de haberlo concebido Da luz al pecado Y el pecado Siendo consumado Da luz a la muerte La concupiscencia Es algo que está dentro ¿Sabes qué significa concupiscencia? Ahora sí Codiciar Desear Excitación de la mente Inmundicias Que califican Inmundicias Pornografía Masturbación Fantasías sexuales Cuando de su propia concupiscencia Es atraído Es algo que está dentro No afuera Pero es atraído Y cae Lo que la palabra está diciendo Aparte De esa De ese pecado sexual Lo cuarto Que dice El que consideré Muy importante Tocar Laxivia Romanos 1.26 Por esto Dios los entregó A pasiones vergonzosas Pues aún Sus mujeres Cambiaron el uso natural Por el que es En contra de la naturaleza Y de igual modo También los hombres Dejaron el uso Natural de la mujer Se encendieron En su laxivia Unos con otros Laxivia Unos con otros Cometiendo hechos Vergonzosos Hombres con hombres Y recibiendo En sí mismo La retribución De vida A su extravío Y como ellos No aprobaron Tener en cuenta A Dios Dios los entregó A una muerte Reprobada A una mente Reprobada Para hacer cosas Que no convienen Que es Fornicación Relaciones sexuales Antes del matrimonio Que es adulterio Relaciones sexuales Con otra persona Que no es Tu cónyuge Que es concupiscencia Deseos Internos Que van llevando A fantasías A pornografía A todo este Inmundicia Que es laxivia Copia allí Desenfreno total Depravación Sin límites La mente Se cauteriza Sin freno Es cuando ya no hay Freno Y la mente Está cauterizada Ahí donde aparecen Estas aberraciones Homosexualismo Lesbianismo Relaciones sexuales Con animales Con muertos Cosas que Yo sé que Las estoy mencionando Y chocan Escucharlas Pero ¿Sabes cómo fue La confirmación De que tenía Que aplicar esto Hoy? Cuando me Me enteré Que despidieron Al general De la policía Porque había Conformado Una comunidad Del anillo Con un senador Donde se Prostituían Los policías Y los seducían Para que tuvieran Relaciones homosexuales Cuando el general Cayó en eso Yo sé lo que Tengo que predicar Hoy Es algo Real Que sucede La laxivia Es Un desenfreno Total No hay freno La mente Es cauterizada Una mente Reprobada Y Dios Los entregó A pasiones Vergonzosas Las mujeres Cambiaron El uso Natural Lo que es Contra naturaleza Es sin freno Un desenfreno Alerta Yo estoy Yo estoy Como una Atalaya Tocando Trompeta Bueno Ahí está Estoy Como atalaya Esta noche Iglesia Tocando Trompeta Todo Pecado Sexual Comienza Con un Pensamiento Tu dices Pero como llega Esta gente A un desenfreno De este nivel Créeme No empezaron así Empezaron Con un Pensamiento Ese pensamiento Lo Maquinaron Lo Consintieron Lo Entretuvieron Lo Visualizaron Todo Comenzó Con un Pensamiento Y sabes Ese pensamiento Después de estar Adentro Ya maquinado Visualizado Solo Falta Una Mirada Un Toque Cualquier Cosa Pequeña Para desenfrenarse Y caer En esa Relación Ilícita Escúchame Esto Escúchame Esto Muchos No Ustedes Otros No han Caído En Pecado Sexual No Porque No Quieran Sino Porque No Han Tenido La Oportunidad Pero Ya está Maquinado Hace Rato Y por Eso Yo Vengo Hoy Como Atalaya A decirte Y Aprender Las Alertas Santifícate Apártate De Toda Contaminación Sepárate De Toda Inmundicia Frena Para Para Que No Abortes El Propósito Grande Que Dios Tiene Para Ti Sino Que Cada Uno Es Tentado De Su Propia Concupiscencia No Es Pecado Ser Tentado O sea No Es Pecado Ser Tentado Lo Que Es Pecado Es Ceder A La Tentación Si Tú Ves Una Person Atractiva Tú Puedes Admirarla Y Decirle Mira Pasto La Creación De Dios Tan Hermosa Que Ha Hecho Que Belleza Lo Que Dios Crea Admira La Creación Pero Cuando Ya Empiezas A La Concupiscencia La 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 Y Empiezas A Imaginar A Visualizar A Mirar Más Allá Es Cuando Ya La Tentación Pasó A Ser Pecado Consejo Copia Allí Por Consejo Si Estás Siendo Tentado Habla Con Tu Cónyuge O Con Tu Líder Mujeres Sabiduría Sabiduría Mi Hija Estoy Siendo Tentado Por Yayita Esa Muchacha De Allá De La Oficina Entonces Tú Tienes Que Tener Sabiduría Porque Si Vas A Decir Si Veste Es Mucho Desgraciado Yo Si Sabía Que Esta Me La Estaba Armando Yo No Le Hice Caso De Mamá Vea Lo Que Me Está Pasando Sabiduría La Mujer Sabia Edifica La Casa Que Lo Que Tienes Que Hacer Amor Venga Oremos Y Llego Usted Llama La Ayayita Y La Amenaza No Mentira No Usted Llega Llora Hora Señor Guarda Mi Esposo Ayunas Te Metes En Oración Pero Te Digo Algo Cuando La Tentación Es Confesada Se Debilita La Fuerza Que Traes Mijo Estoy Siendo Tentado Con El Celador De La Vuelta Ese Señor Es Muy Amable Y Como Estoy De Linda Varón Take It Easy Vamos A orar Mi Hija Venga A ver No La Mandar Sobre A la Tienda Usted Va Con Ella Pero Tienes Que Crear Una Comunicación Franca Y Abierta No Está Mal Ser Tentado Lo Que Está Mal Es Caer En ello Entonces El Consejo Es Habla Y Confiesa Tu Tentación Para Que Luego No Tengas Confesar Tu Pecado Confiesa Eso Consecuencias Del Pecado Sexual Primera Corintios 6 15 No Sabéis Que Vuestros Cuerpos Son Miembros De Cristo Quitare Pues Los Miembros De Cristo Y Los Haré Miembros De Una Ramera De Ningún Modo O No Sabéis Que El Que Se Une Con Una Ramera Es Un Cuerpo Con Ella El Que Se Une A Una Mujer Sin Ser Su Esposa O Al Contrario O Un Hombre Sin Ser Su Esposo Es Un Cuerpo Con Esa Persona Porque Dice Los Dos Serán Una Sola Carne Pero El Que Se Une Al Señor Un Espíritu Es Con Él Huid De La Fornicación Cualquier Otro Pecado Que El Hombre Cometa Está Fuera Del Cuerpo Más El Que Fornica Contra Su Proprio Cuerpo Peca Cuando Hay Una Relación Sexual Que No Es Legítima La Unica Relación Sexual Legítima Dentro Del Matrimonio Pero Cuando Sucede Lo Contrario Dice La Escritura Que Los Dos Son Una Sola Carne Te Unes A Ese Cuerpo Y Se Volve Un Solo Cuerpo Y Estás Pecando Contra Tu Propio Cuerpo Quiero Que Me Traigan A Charlo Pero Alvarito Es Así Y Quiero Que Vengan Unos Cinco Jóvenes Por Favor Para Hacer Una Gráfica Acá Cinco Vamos Venga No Le Va Pasar Nada Charlo Le Tienen Miedo A Esta Pecosa Vengan Pues Suban 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 Por Favor Otro Otro Más Dale George Sube Sube Mira Charlo Es una Mujer Yo quiero Que Comprenda La Dimensión De Esto No Se Deje Seducir Por Este Cabello Charlo Es Una Mujer Que Ha Tenido Relaciones Sexuales Digamos Que Se Dedica A Este Trabajo Que Tiene Treinta Años Pero Desde Los Veinte Está Teniendo Relaciones Sexuales Con Hombres Cuántas Relaciones Sexuales Pudo Haber Tenido Charlo En Diez Años Cien Quien Da Más Doscientos Mil Quinientos Digamos Que Quinienta Relaciones Pues Muy Poquitas Charlo Cono 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 A Chevin Cuando Una Relación Sexual No Perdón Perdón No Estoy Haciéndolo Mal Aquí Hay Quinienta Relaciones Atrás De Charlo Cierto Es Lo que Ella Ha Tenido En Estos Diez Años Quinienta Relaciones Cien Que Como Cada Hombre Si fueran Cien Relaciones Otro Acá Delante Aquí Venga pues A donde Están Pues Que Fueran Así De Tímidos En La Vida Real Entonces Charlo Conoce A Un Galán Y Hay Una Relación Sexual Ilícita Entonces Estas Quinienta Relaciones Sebas Empieza A bajar Las Escalas Y Los Cinco Hombres Salen Detrás De Sebas Quinienta Relaciones Se Fueron Detrás De Sebas Mira Esto Lo Que Pasa Eso Lo Que La Palabra Da Un Aplauso A Los Modelos A Todos Ellos No Sabéis Que El Que Se Une Con Una Ramera Es Un Cuerpo Con Ella Los Dos Serán Una Sola Carne Esa Relación Sexual Una Sola Que Tuvo Con Charlo Toda La Herencia Sexual Se Y Si En Estas 500 Relaciones Hay Depresión Ruina Brujería Homosexualismo Todo Eso Pasa Allá Y Si Este Hombre Es Casado Y Llega Donde Su Esposa Y Tiene Relaciones Sexuales Toda Toda Esta Inmundicia Que Estaba Recogiendo Charlo En Diez Años Esta Esposa Recibe Eso Todo Eso Es Puesto Allí Porque La Palabra Dice Que Los Dos Son Una Sola Carne Y De Repente Este Hombre Empieza A Tener Pensamiento De Suicidio Y No Sabe Por Qué O Empieza A Sentirse Atraído Por Los De Su Mismo Sexo Y No Sabe Por Porque Todo Lo Que Había Sobre Charlo Pasó Sobre 500 Relaciones Se Sumaron A Por Eso Cuando La Escritura Dice Los Dos Serán Una Sola Carne Es Porque Todo Eso Se Traslada A Esa Persona Hay Unos Riesgos De Una Relación Ilícita Que Pasa Ligadura De Almas Ligadura Sexual Ligadura Emocional Así Así Pasa Con Esta Persona Queda Atada Sexualmente Emocionalmente A Esa Relación Que Tu Ilícita Sexual Emocional Y Almáticamente Nos Ha Tocado Ministrar Liberación A Personas Que Han Tenido Relaciones Sexuales Ilícitas Y Quedan Con Una Ligadura Que No Se Sacan De La Mente A Esa Persona Y Ya Pasaron Años Y Todavía No Pueden Comenzar Una Relación Sana Y Estable Con Un Buen Hombre O Una Buena Mujer Porque Hay Una Ligadura Del Pasado Y Toca Ministrar Liberación Porque El Alma Escúchame Esto El Alma Queda Fragmentada El 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 Alma Queda Fragmentada Hay Una Ligadura Emocional Hay Una Ligadura Sexual Que Hay Que Cortar En Liberación Otro Que Sucede También En Esto Destruyes Tu Relación Con Dios Y Te Vuelves Insensible A La Voz Del Espíritu Santo Te Secas Espiritualmente Produces Heridas Y Vergüenzas Muy Grandes En Tu Familia Dañas Tu Tu Hogar Proverbios 7 21 Lo Rindió Con La Suavidad De Sus Muchas Palabras Lo Obligó Con La Salamería De Sus Labios Al Punto Se Marchó Tras Ella Como Balbuey Al Degoyadero Y Como El Necio A Las Pasiones Para Ser Castigado Como El Ave Que Se Apresura A La Red Y No Sabe Que Es Contra Su Vida Hasta Que La Saeta Traspasa Su Corazón Ahora Pues Hijos Oídme Y Estad Atento A Las Razones De Mi Boca No Se Aparte Tu Corazón A Sus Caminos No Lleres En Sus Veredas Porque A Muchos Ha Hecho Caer Heridos Y A Un Los Más Fuertes Han Sido Su Casa Que Conduce A Las Cámaras De La Muerte Es Un Tema En El Cual Tú Y Yo Tenemos Que Ser Muy Muy Cuidadosos Iglesia A Un Los Más Fuertes Sansón Era El Hombre Más Fuerte Que Había En Su Generación Pero Cayó Dormido En La Rodilla De Dalila Ahí Perdió La Visión De Dios Perdió El Propósito De Dios Y Murió Pero Cayó Delante De Esto Quiero Hacer Una Aclaración Una Aclaración Para Que El Enemigo No Tome Ventaja Hay Unos Demonios Que Que Se Llama Incubo Y Sucubo Te Lo Quiero Aclarar Para Que Tengas También Claro Esto Incubo Son Demonios Que Se Personifican Como Hombres A Las Mujeres En Las Noches Para Tener Relaciones Sexuales Yo Sé Que Esto Suena Como Raro Pero Iglesia Pasa Mucho Pasa Mucho Mucho Es Mucho Entonces Quiero Como Desenmascarar Al Diablo Con Esto Entonces Se Llama Incubo Y Se Personifica En Las Mujeres Como Un Hombre Pero Es Un Demónico Y Al Revés O Sea El Sucubo Es En Los Hombres Donde El Demonio Se Personifica Como Una Mujer Para Tener Relaciones Sexuales Si Estás Atravesando Algo Así Solo No Pides Consejería En la Iglesia Para Poder Ministrarte Liberación Si Dices Yo Tengo Una Ligadura De Alma Una Ligadura Emocional Una Ligadura Sexual Llama A la Iglesia Pide Liberación Y Te Ministramos Todo Eso Se Puede Hacer Que La Solución Al Pecado Sexual Como Hago Para Salir De Ese Círculo Vicioso Si Ya Has Estado Allí La Solución Es Santidad Es Santidad Pues La Voluntad De Dios Es Vuestra Santificación Y Te Quiero Dar Dos Tres Consejos Rápidamente Para Cerrar Esa Puerta Número Uno Copia Allí Arrepentiré Arrepentimiento Un corazón Contrito Y Humillado Dios No Desprecia Arrepentimiento Lo que debe haber en tu corazón Si de pronto De pronto Si abre una puerta De estas Y tú quieres cerrarla hoy Arrepentimiento Segundo Huye De los Pecados Sexuales Los Pecados Sexuales No te Paras Enfrente De esa Chica Que te Estás Seduciendo Y tú Empiezas A imponerle Manos No Huye Tú no Empiezas A fluir En lenguas Ahí con Ella al Frente No Tú Tienes Que Huir Sabes Sabes Que Significa Huir En la Cognotación Del Griego Como Si una Bomba Fuera Explotar Cuando Dice Huye Es 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 como Si una Bomba Fuera Explotar Frente A ti Entonces Hay una Urgencia De salir De ese Lugar Huye De los Pecados Sexuales Huir De la Fornicación Cualquier Otro Pecado Que El Hombre Comenta Está Fuera Del Cuerpo Más El Que Fornica Contra Su Cuerpo Peca Huye Huye De los Pecados Sexuales No Hay Otra Manera José Fue Tentado Por La Esposa De Potifar Al Punto Que Se Quedó Sin Ropa Yo Digo Que La Ropa No Se La Quitó Ella Él Tuvo Que Haber Ase Punto Pero Luego Reaccionó Y Salió Corriendo Es La Manera Como Se Supera Un Pecado Sexual O Una Tentación Sexual Y Cuando Llega A la Casa Se Pega Un Duchazo Con Agua Fría Y Se Pone A leer La Biblia Pero Tienes Que Huir Del Pecado Sexual Escúchame Algo Escúchame Algo Iglesia Si Tú Te Quedas Frente A La Tentación Sexual La Tentación Sexual Se Hace Veinticinco Veces Más Fuerte Ahí Pero Si Tú Sales Huyendo Ganas Pero Si Te Quedas Allí Esa Tentación Que Estaba En Un Grado Se Sube Veinticinco Veces Más O sea Que Va a Ser Más Difícil Detener Esa Tentación Va a Ser Más Complicado Frenar A Tiempo Porque Ya Está Veinticinco Veces Más Fuerte Huye Número Uno Es Arrepentimiento Número Dos Huye De Los Pecados Sexuales Segunda Timoteo 22 Huye También De Las Pasiones Juveniles Huye De Las Pasiones Juveniles Le Pablo A Timoteo Huye Que Hay Que Hacer Cuando Aparezca Abrad Pi Allí En Tu Oficina Salga Corriendo De Esa Oficina Huye A Ese Lugar Cuando Llegue Talía Corra Lo Que Más Pueda Agarre Un Bus Y Váyase De Ahí Pero No Puedes Quedarte Ahí Sabes Que Billy Graham Un General De Dios Increíble El Más Grande Que Ha El Siglo 20 Es Y Él Decía Que Cuando Se Subía Al Ascensor Un Hombre Ya De Edad 80 Años Así Un Hombre Ya Mayor Decía Si Me Subo Un Ascensor Y Una Chica Está En Ascensor No Me Subo Al Ascensor Un Hombre Que Toda La Vida Ha Estado En El Ministerio Pero Que Se Cuida Que Es Prudente Que Toma Distancia Que Toma Límites Mucho Un Correo Un Face No Te Pongas A Consolar Es Que Pastor Está Muy Mal Y Yo Quise Consolarla Porque Usted Se Pone De Mártir Y Ahí Lo Crucifican A Usted Tú No Puedes Dar Papaya Tú Tienes Que Tomar Medidas Límites Distancia Saber Que Somos Débiles Sabe La Manera Como Yo Me Guardo Siempre Ando Con Mi Escolta Y Si No Vaya Va Mis Dos Escolta Pequeñas Conmigo Créeme Yo Me Guardo Me Protejo Siempre Estoy Con Ella Sabe Una Manera Como Apaga Una Tentación Con Una Chica Un Chico Háblele Dios Se Bajo Todo Son Armas Espirituales Número Uno Arrepentimiento Número Dos Huya De La Fornicación De Los Pecados Sexuales De Las Pasiones Juveniles Número Tres Lea La Palabra Para Fortalecerse Antes De Salir A La Batalla Lea La Palabra Juan 7 38 El Que Cree En Mi Como Dice La Escritura De Su Interior Correrán Ríos De Agua Viva La Palabra Son Como Ríos De Agua Viva Alguien Me Decía Pastro Yo Ya No Veo Pornografía Que Era Una Es Igual Igual Que La Droga Es Una Droga Así De Adictiva La Pornografía Sabes Esta Persona Me Decía Un Amigo Me Decía Yo Ya No Consumo Pornografía Pero Me Acuesto A Dormir Y Sueño Pornografía O Sea Sueña En Triple X Y Yo Le Dije Mira Mi Hermano Antes De Dormir Lee La Palabra Porque La Palabra Es Como Agua Que Limpia Tu Mente Que Limpia Tu Mente Que Limpia Tu Mente Eso Lo Que Tienes Que Hacer Lee La Palabra Para Que Puedas Pelear Contra Esa Tentación Número Cuatro Renueva Tus Pensamientos Tu Mente No Es Un Basurero Tienes Que Guardar Tu Mente La Mente Es El Campo De Batalla Que Satanás Pelea Día Día Y Es El Que Tú Tienes Que Mantener Cuidado Guardado Y Vigilado Renueva Tus Pensamientos Romanos 12 2 No Os Conforméis A Este Siglo Sino Transformados Por Medio De La Renovación De Vuestro Entendimiento Para Que Comprobe Cuál Sea La Buena Voluntad De Dios Agradable Y Perfecto Renovado Vuestro Entendimiento Iglesia Según El Estudio Británico Llevado A cabo A la Universidad De Coles De Londres Ellos Dicen Que 66 Días Cambian Un Hábito Unos Dicen Que 21 Otros Que 30 Bueno Vámonos Con 66 Días Que Eso Significa Que Si Durante Ese Número De Días Repites Algo Cada Día En La Misma Situación Se Convierte En Una Reacción Automática Ante Dicha Situación A Partir De Ese Momento El Hábito Adquiere Cierto Automatismo Y No Hace Falta Voluntad Ni Tan Siquiera Pensar En Ello Intencionalmente Para Poder Repetir Dicho Comportamiento Porque Ya El Hábito Fue Cambiado Cambia Tus Hábitos Si Se Puede Uno Si Puede Cambiar Los Hábitos Uno Si Puede Cambiar Los Hábitos Romanos 12 Dice Renueva Tus Pensamientos Cambia Tu Manera De Pensar Pero Se Renuevan Cambiando Tus Hábitos Cambia Tus Hábitos Si Eres Muy Tentado A Consumir Páginas Pornográficas Después De Las Diez Bueno Acuéstate A Las Nueve O Sea Cambia Hábitos Si Tienes Tienes Una Lucha En Esa Hora Sal A Trotar Dos Hora Si Llegas Cansado Dormir Empieza A Buscar La Forma De Cómo Debilitar Esa Tentación Empieza A Cambiar Los Hábitos Es la Manera Como Debes De Afrontar Es Y Termino Con Lo Que Dice Segunda De Timoteo Dos Veinte Pero En Una Casa Grande No Solamente Hay Utensilios De Oro Y De Plata Sino También De Madera Y De Barro Y Unos Son Para Usos Honrosos Y Otro Para Usos Viles Así Que Si Alguno Se Limpia De Estas Cosas Será Instrumento Para Honra Santificado Útil Al Señor Y Dispuesto Para Toda Buena Obra Huye También De Las Pasiones Juveniles Y Sigue La Justicia La Fe El Amor Y La Paz Como Como Los Que De Corazón Limpio Invocan Al Señor Sabes Que Me Enseñaba Y Termino Con Esto Regálame Otro Minutico Más Sabe Que Me Enseñaba El Espíritu Santo Me Decía Yo No Elijo Los Vasos Los Vasos Son Los Que Se Quieren Limpiar Y Hay Donde Yo Llen Te Repito Otra Vez No Es Que Dios Elija A Uno Y A Otro Lo Desecha No Dios No Hace A Sección De Persona Todos Tienen Un Llamado Delante De Dios Grande Pero El Vaso Que Decide Limpiarse Es El Vaso Que Dios Llena O Sea Que No Depende De Dios Sino Que Depende De Ti Mira Lo Que Dice Claramente Así Que Si Alguno Se Limpia De Estas Cosas Será Instrumento Para Honra Santificado Útil Y Dispuesto Para Toda Buena Obra Huye De Las Pasiones Juveniles Está Diciendo De Que Es Lo Que Hay Que Limpiarse Está Aclarando De Lo Que Tenemos Que Tomar Decisiones Está Diciendo Si Se Limpia De Todas Estas Cosas Será Un Instrumento De Honra Santificado Que Dios Podrá Llenar Y Usar Para Su Gloria La La Decisión La Tomas Tú De Caminar En Santidad De Santificarse Para El Señor De Separarse De Todo Pecado Sexual De Cambiar Los Hábitos De Renovar Tus Pensamientos De Cortar Relaciones De Tomar Decisiones De Tomar Límites Eso Lo Decides Tú Es Una Decisión Individual Y Personal Igles Lo Que Se Dice La Palabra Es Que Si Tomas Esas Decisiones Entonces Podrá Ser Un Vaso Útil Que Dios Podrá Llenar Señor Úsame Pero Dios No Puedo Usar Un Vaso Que Está Sucio Si Te Toca Ayunar Para Limpiar Tu Mente Para Cortar Hábitos Para Quitar Adicciones Ayuna Hay Géneros Que Solamente Se Remueven Con Ayuna Oración Si Ese Es Uno En Tu Caso Ayuna Para Que Sea Removido Pero Santifícate Iglesia Un Aplauso Al Señor Yo Sabía Que No Habían Amenes Ponte Sobre Tus Pies Pero Yo Quería Ser Atalaya O El Señor Me Habló Esta Palabra Yo Sé Que No Se Enseña Mucho Porque Pareciera Ser Un Tabú En La Iglesia Ay No 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 Hablé De Sexualidad No No Eso No Se Habla En La Iglesia Donde Más Además Yo Soy Su Papá Así Que Tiene Que Escucharme Amén Tengo Que Enseñarle Todo Eso Para Que El Enemigo No Tome Ventaja Para Que Tú Y Yo Seamos Apartados Separados Y Podamos Ser Usados Para Toda buena Obra Si Hemos Pecado En Esa Área Arrepiéntete Arrepiéntete Corrige Ese Hábito Toma Límites Toma Distancia Guarda Tus Ojos Pero Tienes Que Tomar Decisiones Iglesia Porque Si En Esta Noche Tú Dices Yo Quiero Separarme Para Ti Y Quiero Ser Un Vaso Útil Sabes Que El Espíritu Santo No Puede Hablar Al Corazón De Una Persona Si Está Contaminado No Vas Oír La Voz De Dios Te Lo Digo Con Autoridad Si Tu Mente No Está Limpia No Vas Oír La Voz De Dios Pero Si Tu Mente Se Limpia No Que Seas Perfecto Nadie Es Perfecto Todos Nos Equivocamos Iglesia Yo Me Equivoco Muchas Veces Pero Eso Si Como Decía Katherine Kuhlman Cuando Llegue Al Cielo Y Me Encuentre Con Jesús Le Voy A Decir Jesús No Soy Perfecta Pero Cada Molecula De Mi Ser Se Esforzó Para Agradarte No Somos Perfectos Pero Tomamos La Decisión De Apartarnos Para Caminar En Santidad Así Que Cierra Tus Ojos Y Dile Señor Yo Quiero Apartarme Para Ti Señor Quiero Ser Un Vaso De Honra Un Útil Santificado Y Dispuesto Para Toda Buena Obra Iglesia No Sabes Cuántos Ministerios Llamados Propósitos Han Caído En Es Cuántos Matrimonios Se Han Terminado Cuánto Potencial Se Ha Abortado Por Por No Separarse De Es A Los Solteros Le Digo Solteros Guárdese No Despierten El Amor Antes De Tiempo Dice El Libro De Cantanes No Espera El Tiempo De Dios A Los Casados Honroso Sea En Todos El Matrimonio Y El Lecho Sin Mencilla Deleítate Con la Mujer De Tu Juventud Cierra Tus Ocos Dile Señor Yo Quiero Ser Apartado Para Ti Señor El Centro De Todo Eres Jesús El Centro De Todo Eres Jesús Desde El Principio Y Hasta El Fin Tú Has sido Y Siempre Serás Cristo Cristo Tú Eres El Centro Nada Importa Más Que Tú Jesús Todo El Universo Gira En Pos De Ti Jesús De Ti Jesús De Mi Ser Hasta El Cielo Cristo Tú Sea El Centro Mi vida Eres Tú Si Mi vida Eres Tú El Centro De Todo Eres Jesús El Centro De Todo Eres Jesús Desde Desde Principio Y Hasta El Fin Tú Has sido Y Siempre Serás Cristo Cristo Tú Eres El Centro Nada Nada Importa Más Que Tú Todo El Universo El sol gira en pos de ti Jesús, de ti Jesús, el centro eres solo tú Si alguno se limpia de estas cosas será instrumento para honra, santificado, útil y dispuesto para toda buena obra Dile señores esta noche iglesia yo quiero ser un instrumento que tú puedas usar Señor Yo quiero ser un vaso de honra y si has cometido algún pecado sexual pídele perdón al Señor Y esta noche tomo la decisión de consagrarme, escúchame yo no vengo a traer juicios sobre ti Yo vengo a decirte que Dios la sangre de Jesús te limpia de todo pecado Abogado tenemos en los cielos, todos nos hemos equivocado, todos hemos pecado delante de Dios Pero lo que Dios si nos pide es arrepentimiento, un corazón contrito y humillado Dios no despreza Arrepentimiento y toma la decisión esta noche de apartarte, eso es santidad Apartarte para, separarte para, eso es santidad Toma la decisión esta noche, hoy tomo la decisión de apartarme Señor de toda contaminación De todo pecado, de toda esa contaminación en el nombre de Jesús y me aparto Para poder ser un vaso de honra que tú puedas usar Un paso útil, santificado Señor, hoy consagro mi matrimonio Señor Coloco el pacto del matrimonio como ese sello que tú das Y si eres soltero dile Señor hoy me guardo hasta el matrimonio Señor Para esta persona que tienes para mí Señor Me consagro Cristo Tú eres el centro Nada importa más que tú Jesús Todo el universo Gira el universo Gira el voz de ti Jesús De ti Jesús De mi ser hasta el cielo Cristo sea el centro Mi vida haré tú Si mi vida, si mi vida, si mi vida, de mi ser hasta el cielo Cristo sea el centro Mi vida haré tú Si mi vida, de mi ser hasta el cielo Si mi vida, de mi ser hasta el cielo Levanta tus manos Te bendigo iglesia en esta noche con esa santidad En todo lo que haces En el nombre de Jesús Declaro una convicción de pecado en tu corazón Que te va a mantener alerta Despierto Jesús decía Velá y orá para que no caigas en tentación Les bendigo con esa nueva alerta en tu corazón del Espíritu Santo Para guardarte De toda caída en esa área Bendigo tu matrimonio Bendigo los hijos que Dios les ha dado Porque es la herencia que Dios les ha confiado Bendigo cada hombre y mujer soltero Que está orando por esa persona Para que sepan esperar el tiempo perfecto Y Dios les recompense con una persona Llena del Espíritu Santo También con el temor de Dios Les bendigo Con una nueva santidad En tu caminar con Cristo Les bendigo para que escuchen La voz del Espíritu en cada dirección Y cada día de sus vidas Les bendigo iglesia Y les amo En el nombre de Cristo Jesús Dale un aplauso al Señor iglesia Dios les bendiga